Cancún, InfoCrow. Guión Un hombre fue asesinado esta tarde cuando caminaba por el arco vial en la región 259, informaron las autoridades. De acuerdo con el número de emergencias 911, a las 4.40 de la tarde se recibió el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en la región 259, Manzana 4, sobre arco vial, a la entrada del fraccionamiento Real Valencia. En ese lugar, los paramédicos y agentes policíacos encontraron el cuerpo de un hombre tirado, ya sin vida con diversos impactos de arma de fuego. Vecinos de la zona encontraron el cuerpo tirado a un costado de la banqueta, e intentaron levantarlo pero que al ver que tenía varios hispanos y sin signos vitales avisaron al número de emergencias 911. Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado, FG, quienes se encargaron de levantar el cuerpo para llevarlo al servicio médico forense, SEMEFO. Horas antes, alrededor de las 9 de la mañana, el mismo número de emergencias 911, reportó un intento de asesinato en la región 219. En el reporte se alertaba de una persona lesionada por arma de fuego en la región 219, calle 93, sobre avenida Leona Vicario, a un costado de Multiplaza Cabá. En ese punto, agentes investigadores detectaron 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros al exterior de un domicilio, mientras que al interior de una coche era un vehículo tipo Volkswagen Jetta con daños en el medallón y una motocicleta itálica, también con impactos de bala. Según testimonios, sujetos armados intentaron ejecutar a un sujeto, que logró escapar.